1-2-3-dialogues.com Dialogue number 73 Dialogue number 73 Excuse me, sir. Could you please take a picture of me next to the statue? Disculpe, señor. ¿Me podría tomar una foto al lado de esta estatua, por favor? Of course. This is a really nice camera. Claro. Esta es una muy buena cámara. Thanks. My uncle gave it to me. He's a professional photographer. Gracias. Mi tío me la regaló. Él es fotógrafo profesional. How do you use it? ¿Cómo funciona? Just press this button here. Solo presione este botón de aquí. Alright. Come a little closer. Wait. That's too close. Move back a little farther. Muy bien. Acércate un poco más. Espera. Es demasiado cerca. Muévete para atrás un poco más. Sí. Ahora muévete un poco a la derecha. Perfecto. Quédate ahí. Did you take it? ¿Ya la tomó? No. I can't get it to work. No. No. No puedo hacer que funcione. You need to hold down the button for about three seconds. Necesita presionar el botón por unos tres segundos. Ok. I got it. Are you ready? Ok. Ya lo tengo. ¿Estás lista? ¿Te gusta? Yes. Sí. Smile. Ok. There you go. Do you like it? Sonríe. Muy bien. Aquí tienes. ¿Te gusta? Yes. It's perfect. Thank you. Thank you, sir. Sí. Es perfecta. Gracias, señor. You're welcome. De nada.